Seguramente a estas alturas ya viste la película de Toy Story 4 y como habrás notado hay un personaje súper divertido y bien carismático así que hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer tu propio Forky Hola preciosas y muchachones también de verdad que hacer tu propio Forky es súper rápido y te saldrá súper económico así que quédate a ver el paso a paso lo primero que tendrás que hacer es convertir tu cuchara en tenedor es súper fácil hacerlas porque sólo tienes que marcar tres picos que son su pelo pero hazlo de preferencia con lápiz para que no queden marcas en la cuchara puedes usar también unas tijeritas chiquitas para que cortes con cuidado si eres un niño pequeño pide la ayuda a un adulto para que no te me vayas a cortar es realmente fácil hacerlo, se ve difícil pero no lo es si te fijas en el video estoy utilizando mi dedo por debajo de la cuchara para que me sirva de soporte y la cuchara no se me rompa y así con toda la confianza del mundo puedo cortar sin ningún problema con un poquitín de paciencia verás que logras hacerlo retira los sobrantes y para que te quedes sin filo pídele a tu mamá un par de limas y con estas haremos que los picos tengan un terminado más bonito primero usaremos una lima más dura y luego otra más suave para terminar los bordes esto sólo en caso de que no encuentres la cuchara tenedor si la encuentras pues obviamente será mucho más fácil hacer tu propio forky te debe quedar así para la parte de sus cejas, su boca y la base usaremos foamy moldeable es realmente fácil hacerlo porque sólo es una tira para sus cejas nosotros usamos silicón caliente como pegamento instantáneo para pegarlo y con ambas opciones quedó muy bien con el pegamento instantáneo sí que cuesta más trabajo porque debes quedarte presionando hasta que seque por completo y no debes parar la cuchara para evitar que se escurra así que toma esto en cuenta si usas pegamento instantáneo para la parte de su boquita también es súper fácil y lo que nos gustó de forky es que puedes hacer muchas caras chistosas termina de pegar su boca y sus ojitos y así de fácil ya estará casi terminado después corta una bate lenguas por la mitad y este lo unirás con silicón para evitar que se te desarme para la parte de sus manitas con un solo limpia pipa se puede hacer sólo tuércelo por la parte de atrás dos veces y comienza a formar sus deditos empieza por hacer su dedo pequeñito luego el de en medio y termina el último y dales una separación entre ellos para que realmente se noten es súper fácil de hacer aquí te enseño mejor en una toma más cerca para que no te pierdas los limpia pipas son súper flexibles y verás que es facilísimo acomodar sus dedos empieza por hacer su base con un poco de foamy moldeable forma un triángulo para que la cuchara entre en medio también puedes usar plastilina pero esta no quedará para nada dura y el foamy moldeable una vez que se seca ya no se mueve ni se te caerá para nada ponle un poco de silicón en las patitas y pega a tu forky y así es como llegamos a la parte final que es dibujarle un arco iris usa los plumines que tengas a la mano y no olvides ponerle tu nombre déjalo secar y como toque final puedes meterlo dentro de un bote de basura de plástico ya una vez hecho uno te darán ganas de hacer muchos más aquí te comparto como mis pequeñines hicieron su propia versión su propio forky y les quedaron increíbles te enseño como quedó cada uno y después me platicas en los comentarios cual te gustó más y pues aquí tenemos a este chiquitín que mira salió súper real se parece muchísimo al de la película y como a ella le encanta estar en la basura esta idea me pareció súper padre de guardarlo en su propio botecito porque como ya sabes a ella le encanta la basura si te gustó esta idea y quieres que hagamos también a su compañerita me parece que se llama Sponky no estoy muy segura si no se llama así déjala en los comentarios si te gustó esta idea recuerda dejarnos tu manita arriba y recuerda que tu principal herramienta son tus manos nos vemos en el próximo bye y nada vamos ah 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 el Gracias por ver el video.